Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Y hoy voy a enseñaros a como conseguir, en este caso, como veis por aquí Un pondecedor de renombre de 7 días, vale Seguramente os deje abajo el enlace, vale, para que podáis hacer todo esto y todas esas vainas Pero bueno, tenéis que tener obviamente el Prime Gaming, vale, que es la suscripción esta de Amazon Para todas esas vainas, vale, bueno, es muy fácil Estaréis bien desde el día 22 de Octubre hasta el día 19 de Noviembre, vale Lo que es, pues en este caso, cada mes prácticamente o cada X tiempo Prime va dando regalitos, vale Como veis, aquí si puedo darle para la derecha, si puedo Tiene un este hace, bueno, este hace bastante tiempo Uno de los últimos es el de Leon, si no recuerdo mal Ah no, mira, uno de los últimos es el de este, el de Fragment, que estaba guapísimo Era esta skin de Ivana, bastante, bastante guay Y bueno, de momento, para este año todavía quedan estos tres, vale Que uno será, como estáis viendo, un potenciador de renombre Será seguramente en Noviembre otro, vale Y en Diciembre darán otra skin, vale Como estáis viendo por aquí, siempre dan dos de renombre, vale Que suelen ser 17 días y luego una skin, vale Dos de renombre y una skin, vale Dos de renombre y una skin, pues en este caso suponemos Que quedarían en Octubre-Noviembre Potenciador, Noviembre-Diciembre Potenciador y luego en Diciembre como tal Ya darían otra skin, ¿de qué será? Pues no lo sé, sería de otro creador de contenido seguramente, vale En plan, otro de, mejor dicho, de otro artista De la comunidad de Remus y Sheets Pero bueno, por cierto, para que ellos tengan el tema del Prime Que sepan que tienen una suscripción gratuita a un canal de Twitch Al mes, totalmente gratuita Así que bueno, tenéis por aquí mi canal, vale Caramelo-Ninja, suelo hacer directo casi todos los días Ya sabéis que he estado, pues, una temporada Literalmente he estado dos meses en los que he hecho cuatro directos, vale Por lo que ya sabéis, el tema de mi ruptura, tal y cual No me apetecía hacer mucho, tal y cual Pero bueno, ahora estamos muy a tope Y además, ahora en Diciembre, perdón Diciembre Ahora en Octubre, mejor dicho a finales de Octubre Con el tema de Halloween, haremos directo de terror Vale, intentaré maquillarme y disfrazarme y todo eso Pero bueno, eso ya es algo aparte Lo dicho, si queréis suscribiros a mi canal Estaré hoy en directo por si queréis dejar el Prime, vale Y así estar suscritos Mi gente, un placer, nos vemos en el siguiente video Un video bastante corto, pero bueno Para anunciar simplemente esto, vale Que podéis conseguir el tema este, vale Y más cositas, más ventajas Solo por tener el tema del Prime Así nada, lo dicho, también podéis suscribiros a mi canal Totalmente de forma gratuita con ese Prime Y nada, si queréis apoyarme bien Y si no, pues, no pasa absolutamente nada Recordadmelo más tarde, perro Un placer, nos vemos mañana con más y mejor O bueno, incluso ahora en directo Así que nos vemos Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil